Para todos aquellos amores que... ¿Han vuelto los Locust? Todavía no lo sé. Es una de las ventajas de ser viejo. No tienes por qué tener una opinión acerca de todo. Está el alma de la caña, pero no tengo policía. La coja de suelo no tengo nada. El viento arrecia. Sí, pero aún no es para preocuparse. Estad alerta. Salto. ¿Qué demonios era eso? Seguro que lo descubriremos. Eso no sonaba, animal. No dije que sonara así. Eh, aquí hay agua. Dicentería garantizada tú misma. Creo que sobreviviré. Pero, ¿quién? ¿Tenemos algo encima? Sí, ya lo sé. Calma. Mierda puta. Chicos, se acerca una llamarada. Yo no sé cómo correrás. No está en nada con puerto truenoso. O eso. Yo no entiendo eso. ¿Por aquí? ¿A qué corre todo eso? ¡Adentro! No os aburrís ni un momento, ¿eh, chicos? Últimamente no. Estaremos más seguros aquí hasta que pase la llamarada. Nadie tiene alergia al polvo, ¿no? ¿Qué es eso? No tengo ni idea. ¿A dónde llevará? Brilla. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Sí, pero estoy cubierto de esta mierda. Bueno, estás brillando, así que... Viendo. Vamos. Lo que saliera de esa cosa ha ido por aquí. Un momento. Hay algo ahí dentro. Pues ábrelo. No sé si es buena idea. Sí. Yo tampoco. ¿Y? ¡Qué asco! Los desaparecidos de allí. Creo que los encontramos. Nos están cosechando. Si esto le pasa a la gente a la que capturan... Dios, mamá. ¡Eh, vamos! La rescataremos, ¿vale? Hay que encontrar esa vida. ¡En marcha! ¡Más vainas! ¿Qué demonios pasa aquí? Sea lo que sea, no son locos. Nunca me ha visto nada así. ¿Marcus Fenix está desconcertado? Eso es muy mal, señor. ¡En el tejado! Os lo dije, tranquilos, y no os pareéis. Deja de llamar dosas, hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! Esa cosa nos ha estado siguiendo desde que llegamos. La obligaré a salir. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Funciona. Cuando salte, acabas con ella. ¿Vale? Muy bien. Y yo, que me vaya aquí. ¿En el aborde de laachte? No, no. 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 No se esperaba que habíais el 2. ¡Suscríbete! ¡No me lo creo! ¡Se va! ¡Se lo ha tragado! ¡Entero! ¡Ya va! ¡Aparad! ¡Ha desaparecido! Pero no está muerto. Se llevan a la gente y la utilizan. Sabemos que el proceso lleva su tiempo. Así que vamos a buscar a mi padre. Lo necesitamos. ¿Y si no lo podemos rescatar? Entonces, supongo que está con nosotros. ¡Mierda! Vale. ¿Y ahora qué? Ahora vamos al sitio al que lo llevan. ¿Dónde es eso? Es el mismo sitio al que quería ir. El cementerio loco. Salgamos de aquí y rastreamos al que se llevó a barra. ¡Mira lo que he encontrado! ¡Dios! ¡Por aquí! ¡Dios! ¡Por aquí! Parece que se adentran en el fuerte. ¡Mira lo que ha ocurrido! ¡Para lo que ha ocurrido! Llegamos a verlo, pero si no he podido seguirnos en una zona se usó. Osea, llegamos a que esos eran humanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Están por todas partes! ¡Eh! ¿Qué pasa compadre? ¡El Juan lo llevas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya está? ¿Todo despejado? Sí, creo que sí. ¡Muy bien! ¡Ya está despejado! Vamos, por aquí. ¡Mierda! ¿Qué? ¡Joder! Bueno. Va a haber que modificar nuestra definición de... ¡Venga! ¡Échame una mano con esto! Así que... ¡Seguimos! ¡Al raptor! ¿Y luego qué? Encontramos a mi padre, a Reina y a todos a los que ha raptado. Vale, pero... ¿Y si quiere que no sigamos? Pues la está cagando bien. Lo siento si se ha oído algo o lo que sea. ¿Y qué es lo que hay dentro? ¡Oh, qué maldito! ¡Esa estática debe de ser su radio! ¡Vamos, está cerca! ¡Por ahí! ¡Se dirige hacia esa estación de tranvía! ¡Vamos! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Mierda! ¡Mierda nada, tío! ¡Mulición! En plan, reyes y hechiceros. Reyes y hechiceros. Estoy tratando de ofreceros un contexto histórico enriquecedor. Munición... Pero creo que esto lo tengo yo, ¿no? ¿Sabes? Tío, ¿cómo estás? ¿Sabes? Se te has matado la cabeza, tío. Vamos a ver qué haces. Vamos a ver qué haces. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Por esa puerta! Escuchame, acababan de matar los primeros y me sale ya con chalecos y todo ese rollo como lo estás contando. ¡Genial! ¡Aquí arriba hay más! ¡Soltad una vaina y cubríos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A ver si las aprovecho! ¡Al otro lado! ¡Cuidado! ¡Vienen hacia aquí! ¡Cuidado! ¡OH! ¡Suscríbete! ¡Ta ven! ¡Señorán, demonios! ¡Vamos! ¡ Winter, demonios! ¡Adiós! ¡Escuchle! ¡Buenos! ¡Cont ¡Suscríbete! Pues un nido. ¿Llubis y drones de qué? Creo que vamos a descubrirlo. Ahora sí. Ahora sí. Un cementerio. Qué bonita profesión. ¡Mierda, otro nido! ¡Me damos ahí una granada! ¡Adiós! ¡Francotirador a la izquierda! ¡Un nido! ¡Granada va! ¡Me damos francotirador! ¡Aquí viene! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Lanzo una! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pues sí que eres un chico grande! ¡Tranquilo! ¡Esto no me gusta! ¡A cubierto! ¡Tened cuidado con las púas! ¡Bien! ¡Otros dos! ¡Bien se le hagan! ¡Bien! 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 ¡No es tal! ¡Los tres! ¡Y si no bastará con los raptores! ¡Ahora tenemos que preocuparnos por esos púas! ¡Sí! ¡Y tal y como va la noche! ¡Tiene pinta de que va a empeorar! Ah, no hay quien se acostumbre a eso. Vale, ya vamos. Ah, aquí está el tranvía. Ah, mientras siga funcionando, todo irá bien. Bueno, allá vamos. Al menos el tranvía sigue en la vía. Ah, venga ya. ¿En serio? Es por el contrapeso. Ve, yo me encargo. No, Kate. ¿Qué? ¿Salvar a mi madre podía hacer que lo perdieras? Aún no hemos perdido a nadie. Esto no puede ir más deprisa. No, con ese contrapeso. Contrapeso, ¿eh? Bueno, chicos y chicas, lo dejamos aquí por hoy. Yo soy Juan Gámez, suscríbete a mi canal, un abrazo muy fuerte a los que me están siguiendo, a los que me están viendo cada día, todos los días. Y aquí lo dejo con esto. Bueno, hasta luego.